Y de pintura seguimos hablando, pero cambiamos totalmente de estilo y es que nos vamos a algo que nos gusta a nosotros mucho, como son los carteles de Semana Santa o de Gloria también, porque él es muy experto y conoce a muchísimas cofradías, hermandades y asociaciones que lo llaman porque quieren su arte en sus carteles. Me refiero al pintor Quique Postigo. Quique, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, y hacía tiempo que no coincidíamos con tu agenda de que pudieras venir a visitarnos porque no paras de trabajar. La verdad que sí, muy agradecido, van saliendo proyectos nuevos y también agradecido de poderlo contar aquí. Quique, te estás volviendo casi medio madrileño, ¿no? ¿Por qué no paran de llamarte en Madrid y hacerte encargos? La verdad que ha salido varios encargos. Madrid me ha abierto las puertas de par en par, tanto con la orla de Medinaceli, de la archicofradía del rey, de reyes, nunca mejor dicho en Madrid, y con el cartel de Gloria también de este año, que allí hemos estado realizando cartel y presentándolo y muy agradecidos. Medio, medio madrileño ya. Esa orla que has realizado para el Cristo de Medinaceli, Jesús de Medinaceli, me parece impresionante, qué bonita es. ¿En qué te has inspirado? ¿Qué querías representar en esa orla? Pues sobre todo la fe, el fervor, cuando me llamaron concretamente el hermano Roberto Chachero, pues me dijo un poco que, como era para el besapié, bueno, multiconocido de marzo, del Cristo de Medinaceli, pues me dijo que más o menos me inspirase en el fervor y está sobre todo eso, en la fe y la devoción a este gran Cristo que despierta tanta devoción. ¿Cuánto tiempo estuviste para hacer este tipo de encargos? O sea, para el diseño, porque claro, para realizarlo. Y ahora te voy a hacer otra pregunta, porque digo, claro, para realizar el diseño y demás, es que la inteligencia artificial os va a hacer mucha pupa. Bueno, está pisando fuerte, la inteligencia artificial está pisando bastante fuerte. Yo por ahora no lo utilizo, no lo descarto, que alguna vez dé alguna idea para los bocetos, pero como bien me decía, entre boceto y realización, pues unas tres semanitas. Mucho tiempo, ¿no? Porque claro, tú te sientas a dibujar e irás corrigiendo errores, desde el primer boceto que haces hasta el final, ¿por cuántas hojas en la papelera has pasado? Por unas cuantas, por unas cuantas y además, claro, como era la carta de presentación en Madrid, pues quiera que no, mucha más responsabilidad. O sea, ¿fue tu primera obra para Madrid? El primer proyecto, se ponen en contacto conmigo, ya sabéis, bueno, que tanto en Facebook, Kiko Epostigo, Retratista, como en Instagram, Kiko Epostigo, son muchos los seguidores, que desde aquí doy gracias a todos los que me siguen, se ponen en contacto conmigo, quieren una obra mía y, bueno, qué suerte que la primera obra sea para Jesús Medinaceli y la orla para este mes tan importante para ellos. Conocido como el Rey de Reyes, ¿es difícil llevar a la realidad lo que una hermandad, cofradía o asociación tiene en su mente de lo que quiere? O sea, ¿cómo se compagina todo eso? Pues todo depende, la conexión que haya, creo yo, entre la hermandad y el pintor. Másicamente te suelen dar un poquito de libertad, en la que tú, pues, te vas a dar y imagines un poco lo que quieres en el cartel, pero cuando lo estás realizando, a no ser que alguna hermandad o cofradía te diga exactamente que quiero que aparezca tal persona o quiera que aparezca tal detalle, te dejas libertad y sueles expresarte como tú quieres. Con esa orla te presentaste en la capital, pero a los dos meses fuiste elegido también como el cartelista para las glorias de María. Bueno, esto ha sido sorpresa tras sorpresa, justamente al presentar Medina Celi, allí, justamente, me ofrecen realizar el cartel de gloria. Se ha presentado en mayo en la iglesia de Sanil de Fonso, en el castizo barrio de Malazaña. Que no solo se sale de fiesta, sino que también hay Semana Santa. Exacto. Y allí, pues, justamente, hemos dedicado el cartel, bueno, te podría haber dedicado a San Isidro, a la Almudena, las típicas de Madrid muy veneradas, pero en este año ha sido por el 100 aniversario de la Basílica a la Virgen de la Milagrosa de Madrid. Y te has dado cuenta de una cosa muy curiosa y es que aquí, normalmente, todos los carteles suelen ser pintados o realizados por pintores, pero en Madrid has visto que les gusta más la fotografía de sus propios titulares. Es curioso, como en cada lugar tiene su cultura, tiene su tradición y allí son muchos de fotografía. La verdad que he tenido suerte porque se me ha abierto las puertas en Madrid para lo que es los carteles de pintura, pero que sí, allí sobre todo son fotografías. Y son muy agradecidos, me has dicho que es un público muy agradecido. Muy agradecido y, bueno, y van saliendo. Puedo decir que hay algún proyecto nuevo, lo que pasa es que hasta que no se haga público no se puede totalmente expresar, pero son muy agradecidos y van saliendo cositas. La verdad que me siento como en casa allí en Madrid. Porque tú estabas acostumbrado a hacer encargos de aquí, de Andalucía. Entonces, ¿cómo viste esa diferencia de tratar con unos y tratar con otros? ¿Cuál ha sido la diferencia máxima, aparte del acento? Pues mira, justamente, exacto, además nuestro acento. Justamente, es verdad, como antes decíamos hace un rato, Rosana, en Andalucía, por suerte, la verdad, hay muchos artistas, pintores, actores, actrices. Claro, lo hablábamos ellos fuera de cámaras. Y se valora, porque es verdad que en Málaga prácticamente Quique Postigo pues va teniendo su nombre, va teniendo sus sellos, sus seguidores. Pero en Madrid es verdad que cuando te acogen es diferente a Andalucía que te acoge, pero bueno, va, viene porque hay muchos a los que tienen que llamar y darle oportunidades. Pero en Madrid cuando te cogen, te reciben con los brazos abiertos y yo espero que por muchos años. Es que hay muchos cartelistas aquí en Andalucía. Yo he tenido en el programa varios cartelistas que son también muy buenos, al igual que tú. Y la verdad es que es una profesión que, claro, yo, que sabes que soy de León, descubrí al llegar aquí que había gente que vivía de ser cartelista de procesiones de pasión y gloria. Y me parece un trabajo impresionante, precioso y aquí súper bien valorado y muy desconocido fuera de Andalucía. Sí, sí que es verdad que muchos son desconocidos fuera de Andalucía y que me haya llegado esa oportunidad para darme a conocer un poquito fuera es de agradecer. Y ha sido malagueño destacado en Madrid, además, precisamente. Bueno, esto ha sido una... Que no solo ese título lo ostenta Antonio Montiel o Marisol. Exacto. Bueno, de hecho, he tenido la gran suerte de tener el apoyo de Antonio Montiel. Y Antonio Banderas, claro, que se me olvidaba a mí también. Bueno, Antonio Banderas es otro nivel superior y muy malagueño por Banderas. Y, bueno, pues a la vuelta de las glorias de María, la Asociación Pro Tradiciones, la Coracha de Málaga se pone en contacto conmigo. Me destaca como pintor. Ya sabéis que dentro de su patrimonio cultural de pintura, pues de la altura de Rebello de Toro, de Antonio Montiel, nada más y nada menos que no es la presentación de la obra, porque ya sabéis que los pintores nunca la hacen sombra a otros pintores. Pero sí, justamente al día siguiente lo tengo presente, apoyándome. Y hemos pintado, bueno, en el mantón de Manilas se elige una musa. Yo tenía una musa fija, como bien digo, podía haber elegido entre muchas musas malagueñas, amigas todas, Pasión Vega, Diana Navarro, etcétera, etcétera. Pero yo tenía pensado entre mi obra, también Literal Quique, a la gran cantaora argentina de flamenco. Y allí estuvimos el 21 de junio presentándonos en el Salón de los Espejos, en el Ayuntamiento de Málaga, junto al alcalde Paco de la Torre. Y muy grande, dos días muy grandes también para mí en Málaga y destacado como pintor. Pues fíjate, Quique, precisamente en esa musa que tú has elegido, me daba así un aire, no sé si a ti también te lo parece, o son cosas mías que yo les he comparecido a todo hijo de vecino, a Rocío Jurado. Bueno, la primera canción que eligió ella para lo que es el peregón de la asaltación, justamente fue una de las canciones de Rocío Jurado, elegida para, bueno, como bien sabéis, en el anterior programa que pude estar contigo, Rosana, recordábamos ese muro que pinté en Chipiona, todavía está vigente en la casa de mi abuela Rocío, y son palabras mayores. Pero sí es verdad que muy admirada Rocío Jurado, tanto argentina como por mí, como por muchas de las personas, que allá donde esté le damos gracias porque acogía y daba oportunidad también a todo el público. Pero que tiene un corte, o por lo menos en tu cartel, tiene un corte parecido con la Belenita, así como Rocío Jurado y demás, ¿no? Sí. Que no son solo cosas mías o sí. No, 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 sí, 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 tiene algo de parecido, y además, bueno, de la talla que es guapa, ambas son muy hermosas, y sí, 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 tienen algo de parecido. Quique está trabajando en otros proyectos que no nos puede desvelar por ahora. Sé que un encargo es de una ciudad muy querida por ti, ¿no? Que además te unen vínculos familiares a ella. No vamos a decir que ciudad tampoco. Una ciudad preciosa de aquí, de Andalucía. Del interior, del interior, y muy visitada por la gente. Y, bueno, más cositas que te van realizando encargos. ¿Cómo se puede poner en contacto la gente contigo, Quique? Si te quiere hacer algún encargo, no sé si solo, porque sí que eres cartelista, pero no sé si solo realizas carteles, o también haces encargos particulares de lo que quieran, de un retrato de una persona, o solo te dedicas únicamente y exclusivamente a los carteles de Pasión y Gloria. Para nada, bueno, hay que recordar los inicios de Quique Postigo. Quique Postigo no solamente se dedica a los carteles, que todo cartel que se quiera poner conmigo en contacto, tanto en Pasión como de Gloria, por redes sociales, Quique Postigo o Quique Postigo Retrotista, si es Facebook, por el número de teléfonos justamente aparece ahí, pero que también hará, por ejemplo, en verano, tantos retratos, caricaturas particulares, abanicos y muchos de los proyectos que salen también de ilustraciones para libros, pues los vamos realizando sin problema. Perfecto, pues ahí tienen esos datos de Quique Postigo, tanto en Facebook como en Instagram, para que se pongan en contacto con él. Muchísimas gracias, Quique, por venir a acompañarnos. Que tengas un buen verano. Igualmente. Y que no cuelgues los pinceles. Muchas gracias y que los veáis y los veamos juntos. Claro.